Gracias amigo, les vamos a presentar esta bonita melodía para ustedes Se llama Tonto Corazón y esto es Grupo Regreso ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, porque adonde voy, solo pienso en ti Tonto Corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes a tu lado más Y esto es para ti con amor, Grupo Regreso ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós, sin una razón Tonto Corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes a tu lado más Gracias amigos, gracias por ustedes Mi compañerito, gracias Gracias, gracias Gracias, primo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias